Hola amigos, aquí nos encontramos en la Plaza Merliot, Básquetbol 3 contra 3, hoy se juegan los finales para las medallas, claro que si, y les quiero mostrar un poquito de las reglas que hay, afuera de ese arco, desde ese arco para afuera, dos puntos, desde ese arco para adentro, un punto, claro que si, y les quiero decir que las Olimpiadas 3 contra 3, el partido solo dura 10 minutos, 10 minutos, y el equipo que tira el balón y pega el arco, ellos, si ellos agarran el rebote, si, claro que si, lo pueden poner de regreso inmediatamente, si la defensa agarra el balón, tienen que sacar el balón afuera del arco de dos puntos, y después pueden entrar, claro que si, es simple y sencillo las reglas de 3 contra 3, 10 minutos, dos puntos del arco para afuera, un punto del arco para adentro, vamos, vamos a las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe, que viva El Salvador, que viva Puerto Rico, claro que si, que viva México, que viva Colombia, que viva Jamaica, que viva todos, todos los países que han participado, nuestra casa es su casa, claro que si, así on the next, my friends, nos vemos en la próxima, desde aquí, la Plaza Merleon.